Nuestro lenguaje habitual convergente es el instrumento de nuestra voluntad de experimentar. Al crear gracias a este lenguaje un mundo egocentrado, nos experimentamos como siendo absolutamente en cuanto distintos, como causa primera del mundo donde vivimos. Nos experimentamos más o menos positivos o negativos en la alegría o el sufrimiento, según nuestro mundo representación se halle más o menos bello, bueno, verdadero o feo, malo, falso. En este mundo egocentrado, vibramos a través de nosotros mismos, de nuestro mismo centro, vibramos como totalidad y no como un agregado de partes, experimentamos una vida afectiva ideal, como si la idea de mi yo entrara en consonancia o disonancia al contacto del mundo exterior. Cuando en cambio nuestra mente deja que se cree en sí el lenguaje divergente, no experimentamos nada en el mundo no egocentrado que resulta de ello. No nos coloca en ningún estado afectivo, sino en un contraestado, antagonista, complementario, de todos nuestros estados afectivos habituales. Nuestra voluntad de hablar en modo divergente es pues la antagonista complementaria de nuestra voluntad de experimentar. Es necesario para nuestra realización completa adquirir un no querer experimentar de cara al querer experimentar. Veamos ahora la naturaleza exacta de los lenguajes convergentes y divergentes, la manera en que se conforman y funcionan, su anatomía y su fisiología. Los dos lenguajes utilizan los mismos elementos, las palabras. Y es esta palabra lo que debemos estudiar antes que nada. Considerada en sí misma, la palabra es un gesto, como todo gesto implica una acción muscular y una acción mental. Lo ejecutan los músculos respiratorios de la laringe, la faringe, la boca y la lengua. Todos estos músculos pueden ser designados en cuanto sirven al lenguaje, musculatura verbal. Antes de que lo ejecuten los músculos, el gesto-palabra es concebido por la mente. La imagen mental del gesto precede y determina el gesto. Es idéntico a lo que sucede cuando quiero dibujar una S en el aire con el dedo. Concibo la imagen mental antes de ejecutarla. La palabra es primero un gesto mental. Luego, es muy posible pronunciar las palabras mentalmente sin pronunciarlas muscularmente. Puedo recitarme un poema sin mover un músculo. Esto nos demuestra hasta qué punto el funcionamiento del intelecto formal es asimilable a la función muscular. Pero si bien el gesto verbal se asemeja, en un sentido, a cualquier otro gesto de nuestro cuerpo se distingue por su finalidad. La palabra es concebida por la mente no para producir ciertas contracciones musculares, sino sobre todo para representar de manera simbólica, según una convención preestablecida, un concepto general. Si dejamos de considerar el gesto palabra en sí mismo para verlo como elemento de la estructura intelectual, lo veremos como un símbolo, una forma que evoca algo informe. La palabra mesa, por ejemplo, representa y evoca la esencia informe de la mente en cuanto ésta ha dado nacimiento a todas las imágenes particulares que el sujeto ha tenido referente a las mesas. Debemos definir aquí con cuidado las nociones de informe, formal y sin forma, sin lo cual la naturaleza exacta de la palabra permanecería incomprensible. Todas las imágenes que aparecen en mi mente son las manifestaciones formales de la esencia de la mente con mayúsculas que es informe. Pero, ¿qué pensar del material de mi memoria, de las imágenes que se han formado en mi mente, que ya no están allí y que sin embargo persisten como huellas mnemónicas? Además, no puedo considerarlas como informes, son en efecto las huellas de algo formal, de algo que definitivamente surgió de lo informe y funcionan en el plano de los fenómenos puesto que influyen en mi pensamiento formal presente. Pero no puedo tampoco considerarlas formales al mismo nivel que mi imagen mental presente ahora. Un error corriente es considerar la memoria como una especie de armario donde estarían guardadas las imágenes antiguas prontas a salir ante la vocación del pasado. No es en absoluto así. Cuando aboco un recuerdo, tengo una imagen actual que se asemeja a una imagen antigua y cuya formación depende en cierta medida de esta imagen antigua, pero que no por ello deja de ser enteramente actual. Incluso, si el parecido fuera perfecto, la imagen actual sería nueva, la semejanza no es identidad. Si hago un gesto que ya hice mil veces, el gesto presente no deja de ser totalmente nuevo. Supongamos que quiero aprender un texto de memoria y lo repaso varias veces durante el día. Cada vez, el texto se graba aún más en mi memoria. Esto demuestra bien que cada evocación del texto es una forma mental nueva que agrega su huella anemónica a las huellas anteriores. Una imagen antigua nunca podría reaparecer ella misma en mi conciencia, nunca vuelve en su forma propia. Mi memoria no es un depósito de formas conscientes. Mis recuerdos no son formales. En resumen, la huella anemónica no es informe y al mismo tiempo no es una forma de momento oculta. Digamos que es una sustancia mental sin forma. Es como un líquido. El agua no tiene forma propia. Toma la forma del vaso donde se la vierte. Sin embargo, no podría llamarla informe porque no pertenece al plano principal sino al plano de los fenómenos formales. Participa de este plano formal pero no tiene forma propia y es por eso que la describo como sin forma. Mi memoria se puede comparar al mar y mi conciencia presenta la superficie del mar. A cada instante la ola tiene una forma propia mientras que el mar subyacente no tiene forma. A cada instante mi conciencia tiene una forma mental mientras que mi memoria no la tiene. Ahora podemos comprender mejor la naturaleza de la palabra. Está conformada por dos partes. Consta de un núcleo o centro formal y un halo sin forma que rodea el centro. El núcleo es la imagen verbal presente, imagen mental de un gesto simbólico. El halo es el conjunto de recuerdos asociados a esta imagen verbal. El núcleo tiene una forma fija. La palabra, dijimos, es una ecuación fundada en el principio de identidad. Fundado a su vez en el uno principal, recibe esta fijeza del uno inmutable. El halo, en cambio, es líquido, sin forma. Participa de las reorganizaciones constantes de la memoria. El núcleo es el mismo para todos los hombres que hablan la misma lengua en la misma época. El halo, en cambio, es diferente para cada hombre porque el material de la memoria es diferente en cada uno de nosotros. El halo de la palabra, el sentido que evoca, está vivo. Como todo lo vivo, se desintegra y se reintegra sin cesar. El núcleo de la palabra, en cambio, no está vivo. No pertenece a este plano medio del cosmos que es la vida, sino a los otros dos planos a la vez. Por una parte, al plano inanimado y por otra, al plano intelectual. Como imagen mental manifiesta, el núcleo de la palabra es inanimado como la piedra. Está por debajo de la vida, en cuanto lleva a cabo un rol simbólico y convoca a la vida su halo. Es intelectual, está más allá de la vida. Que el núcleo de la palabra sea creador de vida es algo fácil de comprobar al ver su fuerza vocadora afectiva. Es más difícil comprender por qué está por debajo de la vida. Sin embargo, a todos nos ha sucedido alguna vez repetir una palabra varias veces verla vaciarse de sentido al disiparse su halo y observarla de pronto desnuda. Esta palabra nos parece entonces extraña, arbitraria, disecada y muerta. En ese momento, vemos su centro despojado de su dinamismo creador de vida, tan inanimado como un guijarro. La palabra expresa exprime el pensamiento como una naranja bajo presión exprime su jugo. El jugo de naranja representa el halo líquido, sin forma de la palabra. El esqueleto celulósico de la fruta representa el centro fijo de la palabra. El sentido de la naranja reside en su jugo nutritivo, no en su esqueleto. El sentido de la palabra está en su halo, no en su centro. ¿Qué sucede cuando leo un libro? El texto, especie de trama fija, inanimada, pero animante, se deposita en la superficie de mi mente líquida de mi memoria. Cada una de sus palabras despertará cierto rincón de mi mente, atraerá en torno a sí cierto halo viviente. El libro anima en mí todo un mundo mental, emociones, fenómenos psicológicos. Es a la vez algo inanimado y un representante de la esencia de la mente con mayúscula generadora de vida. Algunas reflexiones sobre el pensamiento animal nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza de la palabra. El estudio de los reflejos condicionados ha demostrado con pruebas la existencia de asociaciones en la mente animal. El animal tiene un pensamiento asociativo. Ahora bien, no podría haber asociaciones sin elementos que asociar. A estos elementos que corresponden en el animal, a lo que en el hombre son las ideas verbales, los vamos a llamar nociones, y luego justificaremos el uso de este término. Dijimos que el animal a falta de intelecto no experimenta, pero percibe y siente como el hombre. Percibe imágenes que su mente fabrica a partir de estímulos exteriores. Y estas imágenes dejan en él huellas mnemónicas, una memoria. Cuando el animal percibe algo con lo que ya ha estado en contacto, la imagen que se fabrica de la cosa se suma a todas las huellas mnemónicas que le están asociadas. La imagen presente constituye un centro en torno al que se agrega un halo de recuerdos. El conjunto no es como en el hombre, una idea de naturaleza verbal, sino una noción no verbal. La noción del pensamiento animal consta de un centro y un halo, como la idea verbal humana. Difiere de esta no por la naturaleza de su halo, que es idéntico, sino por la de su centro. Aquí el centro no es una palabra, es decir, un fenómeno producido por el sujeto mismo, según una convención que le expropia, sino una imagen totalmente impuesta al sujeto por el mundo exterior y por la naturaleza de sus medios de percepción. Este centro está situado en la vida, como su halo. La conciencia de un perro no contendrá la noción de su amo, a menos que la vida le haga percibir a su amo o algo que esté asociado a él. Decimos que el pensamiento animal está hecho de nociones, porque estos elementos representan cierto conocimiento del cosmos. Pero este pensamiento depende por entero del desarrollo de circunstancias exteriores y es incapaz de crear un mundo o representación propio a él. Como los núcleos de las nociones animales pertenecen a la vida, el pensamiento animal no puede generar ningún pensamiento lógico fundado en el Uno más allá de la vida. Este pensamiento es totalmente líquido y no puede contener ninguna identificación fija. Puede haber asociaciones complejas, pero no razonamientos lógicos. Vemos, pues, la diferencia esencial que existe entre el pensamiento animal y el pensamiento humano. Los elementos que ambos pensamientos utilizan, nociones no verbales e ideas verbales, constan por igual de un centro y un halo, pero difieren en la naturaleza de su centro. El centro de la noción animal es de naturaleza vital y, por lo tanto, el pensamiento animal es totalmente concreto, limitado al dominio de lo particular, de lo individual. Las combinaciones que este pensamiento puede hacer con sus nociones son solo asociaciones que manifiesten el movimiento convergente de la vida. El centro de la vida verbal, en cambio, es de naturaleza no vital, es independiente del mundo exterior, está abstraído de la vida, se sitúa en el dominio general universal. Las combinaciones a las que dan lugar las ideas verbales no solo son asociativas, sino también identificadoras o lógicas. El carácter fijo de la palabra, centro de la idea verbal, permite combinaciones fijas, inmutables. Es la estructura sintáctica algebraica, fundada en el principio de identidad. Debido a esta estructura identificadora fundada en el uno principal, el pensamiento humano crea un mundo propio en cada individuo pensante, mundo que tiene la misma arquitectura que el cosmos. El mundo creado por el pensamiento animal, en cambio, no es sino un aspecto particular del cosmos y no se sitúa en el plano estructural del todo. Concluiremos diciendo que la palabra, como centro de la idea verbal, es fija e inalterable. ¿Cómo conciliar esta afirmación con la multiplicidad de idiomas y sobre todo con el hecho evidente de que las lenguas evolucionan con el tiempo? Una comparación nos ayudará a resolver esta aparente contradicción. Las leyes promulgadas por una sociedad fijan los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Estas leyes se modifican en el transcurso del tiempo. Es decir, que las modalidades según las que el legislador fija las obligaciones de cada uno son modificadas, pero eso no impide que las leyes sean cosas fijas, inalterables, en el momento en que existen y en cuanto intervienen en la vida de la sociedad. Se pueden modificar las convenciones que son las leyes y eso bajo influencia de la vida, pero cada una de estas convenciones es pues, por su naturaleza, fija. Se ve claro en el término jurídico arrestado. Las leyes se modifican de vez en cuando, pero estos cambios son sacudones mediante los que se salta de una fijeza a otra. No tienen nada que ver con la evolución vital que consiste en un cambio incesante y continuo. También las convenciones, que son las palabras, se modifican en el transcurso del tiempo, pero no son menos fijas para un hombre dado en un momento dado. Estas convenciones no cambian solo con los siglos, de un capítulo al otro del mismo libro. Pero podemos utilizar la misma palabra y convenir darle un sentido diferente y eso no impide que fijemos cada vez la aceptación de esta palabra y que su centro tenga la naturaleza, una fija inalterable del universal. Muchos hombres tienen un pensamiento vago porque usan palabras cuyo significado convencional no especifican para sí mismos. Un pensamiento riguroso supone convenciones verbales rigurosas. La herramienta que constituye la palabra para el pensamiento lógico es tanto más adecuada a su función cuanto más se halle realizada su naturaleza esencial. Y esta naturaleza es la fijeza, exactitud, inalterabilidad de una convención simbólica que el hombre establece consigo mismo. Veamos ahora cómo se unen las palabras en nuestro lenguaje convergente. Este lenguaje consta de dos estructuras, una de las estructuras sintáctica que comparte con el lenguaje divergente y la otra es la estructura asociativa que le es propia. Es necesario comprender bien que la estructura sintáctica no es de ningún modo asociativa. La relación que existe entre el sujeto, el verbo y el atributo de una frase no es una asociación sino una relación de identificación donde el verbo representa el vínculo identificador entre el sujeto y el atributo. Lo que así se identifica con el lenguaje en cuanto es una sintaxis no son los halos de las palabras ni sus centros sino las identidades convencionales que existen dentro de las palabras entre su centro y su halo. La identidad inalterable que reside en una palabra no caracteriza a su centro que cambia con el tiempo ni a su halo que está vivo y se remoldea sin cesar. Caracteriza la relación entre el centro y el halo sea cual sea la modalidad momentánea de uno y de otro. Y son estas identidades particulares que residen en las palabras las que se unen en identidad general en la estructura sintáctica. Estudiaremos ahora la estructura asociativa que es propia del lenguaje convergente. Las asociaciones se pueden hacer entre los halos de las palabras o entre sus centros. Las primeras son por mucho más importantes y es por ella que vamos a empezar. Las asociaciones entre los halos de las palabras son de dos tipos libres o dirigidas. Y mostraremos antes de decir en qué difieren qué es lo que tienen en común. La asociación de dos ideas verbales se basa en una identidad parcial de sus halos. Por ejemplo, la asociación violín-juglar se funda en la idea de tocar que existe a la vez en los halos de ambas palabras. El halo de la palabra violín contiene la idea de que el violín es el instrumento que toca el juglar y el halo de la palabra juglar contiene la idea de que el juglar toca el violín. Vemos pues que la identidad no está ausente en la relación asociativa, lo cual no ha de sorprendernos puesto que el uno principal es el padre en la inmanencia en la que las diez mil cosas son hermanas gemelas. Pero si bien la identidad no está ausente en la relación asociativa, no es más que parcial y es por eso que debemos distinguir esta relación de la identidad total sintáctica. La asociación es pues una relación triangular. Las dos palabras asociadas están unidas por una hipóstasis que es la idea idéntica contenida en ambos halos. Podemos esquematizar esta relación de la siguiente forma. Violín, juglar, tocar. Examinemos más de cerca la idea hipóstática. Esta idea, esta imagen, constituye el elemento fundamental de la asociación. Claro que se puede decir que las dos palabras asociadas gracias a la hipóstasis son tan indispensables como esta para la constitución del triángulo. Pero como el triángulo asociativo es en esencia una unión, una conciliación, un matrimonio, la hipóstasis que une concilia-casa desempeña allí un papel eminente superior superior al papel de las palabras unidas. En esta tríada, la primera palabra es la fuerza activa, primera en aparecer, tiene la iniciativa, suscita la segunda palabra, la segunda palabra es la fuerza pasiva, es suscitada por la primera, y la idea hipóstática es la fuerza conciliadora. La fuerza activa suscita la fuerza pasiva, pero la virtud suscitante, creadora, reside en la fuerza conciliadora, en la idea hipostática, común a ambos lados, a los. Esta idea es pues la esencia, el principio de la asociación. Cuando comprendo esto, me resulta evidente que mi apego a la convergencia asociativa de mi lenguaje es esencialmente apego a las hipostasis de mi asociación, a lo que en ella es identidad, a lo que en ella representa el uno principal. Remarquemos por otra parte que la idea hipostática de mi asociación no es consciente. Paso de la idea consciente violín a la idea consciente juglar sin ser consciente de la idea tocar que las une. El principio dinámico de mi pensamiento asociativo no es consciente. No sorprende entonces que sienta que la palabra juglar me llega, llega a mi conciencia sin que yo haga nada. Puesto que considero que soy mi conciencia y no mi inconsciente principal, el origen de mis imágenes conscientes me parece extraño a mí mismo. Tengo la impresión de que mis ideas me llegan como cartas por correo, un organismo extraño en mi organismo. El trazo horizontal continuo de nuestro triángulo corresponde al aspecto consciente de la asociación. Los dos lados punteados corresponden a su aspecto inconsciente. Hemos dibujado el triángulo con la punta hacia abajo porque solemos imaginarnos el inconsciente como una profundidad subyacente a nuestro consciente, el mar bajo las olas. Las asociaciones se encadenan de manera continua. La segunda palabra de una constituye la primera de la siguiente. Si fantaseo a partir de la palabra violín, puedo tener las asociaciones violín, jugular, aldea, campo, vacaciones, descanso. Podemos representar estas asociaciones con sus hipóstasis de la siguiente manera. El trazo continuo y recto que une las palabras asociadas representa la parte consciente de mi fantasía. El trazo punteado y zigzagueante que pasa por las ideas hipostáticas representa la parte inconsciente. El trayecto de mi pensamiento consciente se realiza de asaltos. Salto de manera súbita a la idea violina, a la idea jugular y de ésta a la idea aldea, etc. En cambio, el trayecto de mi pensamiento inconsciente es continuo. Vemos que nuestro lenguaje asociativo implica un doble proceso, con una mitad asociada y consciente y la otra hipostática e inconsciente. Este doble proceso no es otro que el proceso imaginativo emotivo del cual está hecho nuestro monólogo interior habitual. Examinaremos antes lo que distingue ambos tipos de asociación, las dirigidas y las libres. Las asociaciones que se suelen formar en mi mente son más o menos dirigidas, mis ideas giran en torno a un tema que desempeña el papel de idea directriz. Cuando fantaseo el tema de mi insoniación se modifica a menudo, paso con frecuencia de una idea directriz a otra, pero a cada momento las imágenes de mi película giran en torno a una imagen que las centra. En este caso la hipóstasis implícitas que vimos que existían debajo de las imágenes asociadas están a su vez unidas por una hipóstasis común más general. Cuando reflexiono sobre una cuestión, mi tema de reflexión es mucho más estable que los temas de mi ensoñación. La hipóstasis común bajo mi película imaginativa puede seguir siendo mucho tiempo la misma. esta hipóstasis es continua y por tanto está implícita, pero de vez en cuando se explica. Por ejemplo, mi reflexión mientras escribo implica de una punta a la otra la idea hipostática de asociación. Esta idea permanece estable implícitamente y se explica de vez en cuando cada vez que vuelve al texto la palabra asociación. Es fácil ver en este pensamiento asociativo dirigido que me apego a la convergencia de mi lenguaje es en esencia apego a su parte hipostática implícita o inconsciente. La idea directriz de mis asociaciones es, mientras dura, una idea fija. Es a ella que estoy apegado y no a las múltiples imágenes conscientes que nacen de ella. Todas estas imágenes vienen a mí en función del interés que pongo en su idea directriz. Las asociaciones libres no son habituales, suponen cierto esfuerzo de distensión mental, de desconcentración, de no reflexión, requieren en la práctica la intervención de otra persona. Esta persona me dice una palabra que escucho y dejo resonar en mí y pronuncio sin reflexionar. La primera palabra que me viene es la conciencia. En este caso no hay en sentido estricto una idea directriz, no hay hipostasis general, pero hay una idea hipostática particular como en toda asociación. ¿Por qué me vino tal idea asociada y no otra? La palabra que me dieron implicaba en su lado una multitud de nociones y cada una de las nociones habría podido por identidad enganchar el halo de otra palabra y hacerla venir a mi conciencia. Es decir, que el halo de la palabra dada podía ocasionar la activación de múltiples hipóstasis, cada una correspondiente a una idea asociada diferente. ¿Por qué tal noción contenida en el halo de la palabra dada desempeñó el papel de hipóstasis con exclusión de todas las demás? Porque esta noción particular en el momento del ejercicio tenía para mí mayor carga afectiva que todas las demás. De todas las ideas hipostáticas posibles era esa a la cual estaba más apegado, la que correspondía a la convergencia más intensa. Así, mis asociaciones libres me informan sobre las modalidades particulares de mi apego general a mi representación del mundo. Las asociaciones libres representan el funcionamiento convergente más simple, más elemental de mi pensamiento. La convergencia es mucho más marcada en las asociaciones dirigidas, incluso si me limito a fantasear, puesto que entonces las ideas hipostáticas están centradas en torno a una idea directriz. La menor asociación es ya una concentración mental. El triángulo asociativo elemental concentra las dos ideas asociadas en torno a la idea hipostática. Luego vienen todos los grados de esta concentración, según la amplitud de la idea directriz fija, en torno a la cual se desarrollan las asociaciones elementales. De esta manera vemos que el lenguaje convergente manifiesta con mayor o menor intensidad nuestro apego a la convergencia y la convergencia en sí. Nuestro pensamiento asociativo consta de una parte asociada consciente y una parte hipostática inconsciente. Constituye el doble proceso imaginativo emotivo del cual está hecho nuestro monólogo interior habitual. Los dos aspectos de este proceso, el imaginativo y el emotivo, son coexistentes pero aún así distintos. En efecto, es a las ideas hipostáticas implícitas que estoy apegado, no a las imágenes conscientes. En cuanto soy consciente de mi película imaginativa, no estoy apegado a él, no experimento, no me emociono, mi pensamiento consciente es no afectivo, puramente intelectual. En cambio, mi pensamiento me afecta, me emociona mediante las ideas hipostáticas no formuladas que residen bajo mis asociaciones y las engendran. Mi pensamiento me emociona mientras no aparece en mi conciencia. En definitiva, solo la mitad invisible de mi lenguaje asociativo se motiva, mientras que su mitad visible es puramente intelectual. Si tengo la impresión de que las imágenes de mi película me afectan es porque las confundo de modo ilusorio con las ideas hipostáticas que suscitan su aparición y que no veo. Consagremos un breve párrafo a las asociaciones que se realizan no entre los halos de las ideas verbales sino entre sus centros. Son aliteraciones tales como parte párrafo párpado o venganza andanza elegancia o pariente garante garabato. Aquí la hipóstasis no es una noción perteneciente a los halos de las palabras asociadas sino una parte del propio gesto palabra. Estas asociaciones son en cierto sentido musculares implican una identidad parcial del gesto verbal. Es útil para comprender mejor la naturaleza de nuestra película imaginativa volver al pensamiento animal. Las asociaciones de este pensamiento se realizan entre los halos de las nociones y entre sus centros. Las asociaciones entre los halos se asemejan plenamente a las que hemos estudiado en el hombre. Después de la experiencia la noción que un perro tiene del azote implica en su halo el recuerdo del sufrimiento y este recuerdo desempeñará el papel de hipóstasis que suscita una noción asociada la de huir o tumbarse al suelo gimiendo o alguna otra cosa. Pero las asociaciones entre los centros de las nociones animales difieren de lo que son en el hombre puesto que estos centros no son imágenes verbales fijas sino imágenes mentales en movimiento calcadas de la realidad exterior presente estas asociaciones no son otras que el desarrollo de circunstancias exteriores percibidas por la mente del animal. El animal no tiene como el hombre dos tipos de película imaginativa una calcada de la realidad el otro inventado no hay sino una película calcada de la realidad sea la realidad presente sea de la realidad pasada las asociaciones del animal no pueden concernir más que a lo que está viviendo o a lo que ya ha vivido el hombre en cambio si bien tiene una película imaginativa calcada de la realidad presente o pasada como el animal puede además crear una película imaginativa inventada verosímil o inverosímil a su antojo el hecho de poseer las convenciones arbitrarias que son las palabras permite al hombre inventar combinaciones asociativas independientes de las circunstancias reales de su vida pero si examinamos más de cerca el lenguaje humano convergente vemos que la diferencia esencial que lo separa del pensamiento animal no es lo que acabamos de decir lo que caracteriza sobre todo a nuestro lenguaje convergente se debe a la coexistencia en él de la estructura lógica intelectual y la estructura asociativa vital antes de tener el intelecto verbal el bebé tiene el pensamiento pre lógico del animal cuando apareció el intelecto y se desarrollaron sus automatismos de convergencia el pensamiento pre lógico persistió debajo del nuevo pensamiento lógico persistió en las ideas hipostáticas que sostienen las aspiraciones del pensamiento lógico normalmente es decir en el hombre en quien todas las posibilidades intelectuales divergentes como convergentes estuvieran desarrolladas el pensamiento pre lógico y el pensamiento lógico funcionarían en dos planos separados el pensamiento pre lógico constituiría una instancia psíquica inferior práctica correspondiente al plano de la vida individual es decir a un campo limitado del cosmos y el pensamiento lógico constituiría una instancia psíquica superior teórica correspondiente al plano universal es decir al cosmos en su totalidad la relación que existiría entre estas dos instancias sería semejante a la que hemos visto entre la célula cortical y la célula medular en la elaboración del gesto muscular el pensamiento lógico controlaría por inhibición el pensamiento animal y así el comportamiento estaría ordenado cósmicamente adaptado a la totalidad cósmica es decir sería del todo inteligente o razonable este hombre sería realmente un animal razonable pero en el hombre habitual solo está desarrollada una mitad de los automatismos intelectuales a causa de ello la instancia psíquica superior es incapaz de desempeñar su papel normal y de funcionar en un plano que domine el pensamiento animal funciona así pero en lugar de tener la iniciativa y de controlar de manera activa el pensamiento animal es puesta en marcha por este pensamiento y funciona en cierto modo después de él así nuestro monólogo interior habitual no manifiesta una verdadera razón sino racionalizaciones provocadas por nuestra vida afectiva nuestros gustos y disgustos provocan en nuestro pensamiento lógico las ideas de lo que debe ser y lo que no debe ser nuestras preferencias relativas provocan parcialidades juicios absolutos nos preguntamos sin cesar qué debemos hacer en lugar de preguntarnos qué queremos hacer la noción de deber sustituye a la de voluntad y de ello resulta un comportamiento rígido sistematizado y constreñido sin embargo está la posibilidad incluso con nuestro desarrollo incompleto de tener un pensamiento razonable una inteligencia independiente en efecto hemos visto que junto a nuestras voluntades afectivas existe una voluntad de comprender por comprender el hombre en quien esta voluntad especial se racionaliza puede tener intuiciones intelectuales puras que lo instruyan correctamente pero este pensamiento el más razonable que podamos tener en la actualidad no puede sin embargo asumir su iniciativa normal y no controla nuestra vida esta subordinación de nuestro pensamiento lógico a nuestro pensamiento animal o vital explica en parte la impresión de esclavitud que experimentamos durante nuestro monólogo interior